Marineros de Luz Con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu velero perdido en los mares Varado en la arena Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriago aquella tarde el aroma de... Porque tú eres el aire que me va Eres águila real Yo tu nido de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me llegues por favor Yo sin ti no sé volar Porque tú eres el aire que me va Eres águila real Yo tu nido de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me llegues por favor Yo sin ti no sé volar Ahora que te tengo fuerte entre mis brazos Y el idioma de tus ojos leo ya No quieras sin ponerme un nuevo plazo ¿Por qué no? ¿Cuántas veces en sueños me he escapado contigo? ¿Cuántas veces en mi lado han gritado me quiero? ¿Cuánto tiempo esperando desde que tú te has ido? ¿Cuántas veces en sueños me he escapado contigo? ¿Cuántas veces en sueños me he escapado contigo? que lleva el orgullo a mi propia voz, que arquea mi pasado sin salir perdón. Estás aquí, que siento en cada espacio. Amor, amor, amor. Quisiera detener ahora el tiempo por estarme contigo, siempre sintiendo como yo siento ahora. Nunca he sentido, me hace soñar despierta, me siento niña. Amor, amor. Pobre mi esperanza de esperar por él, grande la soledad que dejó su ausencia, triste pasan los días sin su querer. Lágrimas de amor corrieron por mi piel. Él se fue una mañana y al despedirse, me dijo que esperara que iba a volver. Pasa la primavera, pasa los veranos, se va el otoño. Va llegando el invierno y sigo sola pensando en él. Estúpido, has tirado por la borda tantos sueños, tantas noches, tanto amor, tantos anhelos, que nos ha costado tanto ir construyendo. Estúpido, has truncado mi cariño en un momento, por correr tras la ilusión, tras el deseo de un placer que al fin y al cabo es pasajero. Estúpido, yo creía en ti, tú me has defraudado, cuando te he visto caerte perdonado, he luchado por estar siempre a tu lado. Estúpido, niño cruel sin corazón ni sentimientos, variable como una cometa el viento, incapaz de dar un paso por amor. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver, si te olvido, y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas, procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, lo que haría. No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu blanco proceder. Proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu blanco proceder. No renunciaré, que se busque la otra, y que olvide mi rostro. Para siempre, los que me han enseñado, el sabor más amargo, y me han hecho sufrir, que se busquen a otra, porque yo ya no puedo, soportar este juego, y prefiero vivir. Que se miren desnudos en el espejo, que se arranquen del alma, lo que les quema, y que lancen la piedra, a un espacio vacío. Que me dejen desnudos en el bosque. Que me dejen la dupla, para cantarla. Sí, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, aunque tu amor me llere Sí, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, aunque tu amor me llere Sí, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no